Alrededor de 80.000 turistas permanecen varados en Zania, en la isla meridional china de Hainan, luego de que las autoridades cancelaran todas las frecuencias de vuelos y trenes por un rebrote de COVID-19. De acuerdo con lo informado por el gobierno de la isla, los turistas que quieran abandonar la zona deberán dar negativo en cinco pruebas PCR en un margen de siete días. Desde principios de este mes se han contabilizado 983 infecciones de COVID-19. Las restricciones de Zania, conocida como el Hawái chino, llegan durante la temporada alta de turismo. Los servicios esenciales como supermercados y farmacias permanecen abiertos, pero los lugares de entretenimiento están cerrados desde la semana pasada. Por otro lado de China, alrededor de un millón de personas en Wuhan, la ciudad del centro de China, donde se registró por primera vez el COVID-19, enfrentaron nuevas restricciones el mes pasado, después de que se confirmaron cuatro casos asintomáticos.